qué tal cómo les va bienvenidos bienvenidas arrancamos una nueva edición de pick and rock por un lado tenemos campeón en la conferencia 2 ambos ya estaban ascendidos pero hay un solo campeón y vamos a estar viendo de quién se trata y por otro confirmaciones los equipos de concepción de uruguay más punteros que nunca de esto se trata el pick and rock del día de la fecha y así arrancamos duelo clave entre equipos que comparten la parte de abajo de la tabla racing de blanco así lo atacaba de simone con un vaso 9 puntos para el 20 para sean franco nicotra la réplica para estudiantes el ganchito el doble de castro 6 puntos para él y le usé que iba a empezar con su abanico de posibilidades en el bajo iba a ser uno de los goleadores y la figura de racing tomás en la anterior por la derecha aquí por la izquierda mano arriba y la conversión iba a ser triunfo de racing 65 74 frente a estudiantes en concordia aquí la última acción de tomás ofensivo y adentro no iban a alcanzar los 27 puntos de ignacio zapata en estudiantes un vaso de racing que estiraba ventajas sobre el final aquí descontaba estudiantes no le alcanzaba 74 para racing 65 para estudiantes parque sur en casa recibía esportivo san salvador en búsqueda de consolidarse como puntero así rompían y no velo en el bajo ya sabe que tiene que hacer 18 puntos para matías el goleador iba a ser en les bullying con 26 área madera una de las figuras de esportivo y guido de la vedova que así anotaba con ese triple clave estamos viendo imágenes de la segunda mitad del juego linda acción de madera aquí con zurda en la vuelta de alejandro pos suspensión de la vedova que arreglaba así las cosas era todo de parque 12 puntos para guido la réplica de esportivo no le iba a alcanzar y aquí con este lujo de él es lindo amague penetración por mano hábil y va a ser todo de parque sobre el final que dominaba el juego otra conversión de madera 26 para bull en la figura del sureño 18 para facu ortiz el goleador de esportivo no le iba a alcanzar triunfo de parque cada vez más puntero 79 70 central en casa recibía a ferro de concordia buscando prenderse la parte alta de la tabla de posiciones y así lo hacía bombazo limpio imágenes de la segunda mitad del juego penetración solito y solo esas ventajas daba ferro y además este mucho chico estará intratable de ese sector fagal de 12 puntos para el 15 para nico nieto el goleador iba a ser este hombre que va a aparecer aquí desde el dribbling frenito bombazo de pérez 22 puntos para cristian era todo de central que encima ferro seguía regalando oportunidades central no lo perdonaba 21 para obregón 15 para zangoy no iban a alcanzar claramente todo de central que ganaba sólidamente frente a ferro de 99 74 corriendo anotando de afuera de cerca triunfazo de central que se pone en el lote de perseguidores 99 74 últimas acciones la caída la conversión no alcanzaba ganó central en casa 99 74 otra vez fagal de con el bombazo para cerrarlo en tala atlético de azul notoriamente recibía a regatas que si ganaba se elegía como segundo como el escolta y sergio revina si lo entendía lindo slalom para el goleador 25 puntos para el 6 de 9 en dobles y esa era la respuesta de atlético tala en el bajo pedro amoros rema que te rema la falta sí el doble también 15 puntos para él tomaba la mona y la bonificación desde la línea así era la réplica de atlético el bombazo 21 para el hipererick 15 para isaac monti veíamos a gastón fenoglio con ese triple ahí 9 puntos y sac que daba la cara una vez más para atlético descontaba sobre el final pero regatas iba a estar muy fino desde la línea por eso obligaba sobre el cierre del juego atlético tala a tomar estos tiros marraba amoros convertía de libre ponía en dos posiciones el tiro de sac sobre el final para estadística tampoco entraba triunfazo de regatas que se dirige como segundo 72 a 68 frente a atlético tala san jose recibía abh que el conjunto de gole guay atacaba así desde el dribbling con ignacio clarís uno de sus goleadores 16 puntos para el base pero este hombre iba a estar intratable una vez más nahuel vicentín 38 puntos 10 rebotes planilla intachable para el ala peot de sanjo y otro que volvía era franga y tan en su regreso también iba a ser clave 15 puntos para el penetración y la descarga para vicentín que ya sabe lo que tiene que hacer con la bola bombazo de sanjo en el final del juego era todo el equipo de azul y amarillo otro bombazo de gaitán triunfazo de san jose 87 a 75 frente a bh de guay guay posiciones en la conferencia 1 terminada esta primera ronda parque sur 9-1 regatas 8-2 los líderes central 7-3 el lote de perseguidores después con esportivo san salvador 6-4 bancario atlético tala bh 55 4-6 sanjo 37 ferro de concordia 2-8 racing de gole guay chubu 1-9 sierra estudiantes de concordia pausa cuando regresemos vamos a estar viendo el resumen de lo que fue el título para ferro de san salvador en la conferencia 2 de esta liga preferal nuestras radios nuestro canal nuestras revistas nuestro portal de noticias ahora todos nuestros medios en un solo lugar entra a medios punto uner punto edu punto ar la plataforma de la universidad nacional de entrarríos la universidad nacional de entrarríos te ofrece más de 40 carreras y como estudiante podés acceder a becas residencias estudiantiles hacer deportes en nuestros gimnasios y almorzar en los comedores de cada facultad elegí estudiar en la universidad pública y gratuita uner está con vos continuamos en pican rock recordá que si no viste este programa en vivo lo podés ver a través de la plataforma de youtube del canal de la universidad nacional de entrarríos conferencia 2 final un campeón fue ferro de san salvador y este es el resumen Peñarol en casa recibía ferro de san salvador para ver quién era el campeón y reveló tenía todas las ganas de festejar por eso así anotaba en el bajo 20 puntos para él Montani con 25 se ponía el frente ferro en este pasaje del juego llegó a estar más 18 descontaba Peñarol y llegábamos al último cuarto con el partido mucho más parejo Pane anotaba para Peñarol 11 puntos para él 11 para Juan Cruz Krab 15 para Gerache pero pero Ferro iba a capitalizar esa ventaja descontaba Cerone pero el equipo de san salvador con esa rotación y este bombazo clave se ponía al frente y dominaba en doble dígito los libres iban a ser clave sobre el final del juego 25 puntos para montaña y 20 para revelo y así ferro festejado ya no había tiempo para más 76 a 62 ferro de san salvador campeón de la conferencia 2 ambos equipos ascendidos festejó el de verde y blanco de esta manera terminamos un nuevo programa de pican rock recordá que lo podés ver a través del canal 20 de la universidad nacional de entre ríos en youtube que tenga buena semana chau hasta la próxima bellah Gracias.